Así que bueno, simplemente, ok El día de ayer por fin llegamos a una cifra enorme en el canal, 10.000 subs Y bueno, que les puedo decir, al principio me dio tremenda emoción, o sea, estaba que no me la creía, estaba que me cagaba de susto Estaba como si me hubiera ganado la lotería Y bueno, la verdad me enteré en la calle y ya estaba gritando y ya estaba súper emocionado Y la gente me miraba así como de, ¿estás bien pa? Porque pues bueno, era algo súper especial lo que me pasó y no, no creo, no creo No creo que pues nunca me haya sentido mejor la verdad, o sea Y pues bueno, ¿por qué hacer este video? Pues simplemente, la verdad, estoy sumamente muy agradecido con todos ustedes Que han estado desde el inicio del canal Toda la gente que ha llegado, todos los y cada uno de las 10.000 personitas que están suscritas al canal La verdad, no saben lo feliz que me hacen No lo saben, en serio, no lo saben Muchos pueden decir, muchos youtubers que a veces de contenido pueden decir Que pues bueno, están felices y pues pueden decir la verdad o no Pero en serio, yo se los digo desde lo profundo de mi corazón No saben lo feliz que me haces Muchas gracias en serio por haberte dado la molestia de ver los videos de mi canal Por suscribirte a mi canal Por acompañarme a todo lo que es este camino de YouTube Porque pues bueno, han pasado casi dos años desde que comencé este canal Han pasado dos años, dos años en donde pues he subido varias clases de contenido Gameplay, curiosidades, shorts Este, no sé, videos randoms, etcétera Y pues bueno, simplemente pues estoy muy feliz de que pues en esos dos años 10.000 personas hayan decidido ver mis videos No sé qué decir, o sea, hay tantas cosas que les quiero decir Los quiero besar, los quiero abrazar Los quiero, pues bueno, hacer tanto Darles mis más profundas gracias Porque pues en verdad, gracias a todos ustedes Mis queridos subs, mis poderosos miembros Y a toda la gente que apoya este canal Pues bueno, todo esto es posible Todos los videos, todo lo que digo Todo lo que hago, todo lo que trato de mejorar Pero pues bueno, ¿qué de para futuro? No lo sé Nuevos videos, nuevos tops, nuevas curiosidades Nuevos juegos ¿Quién sabe? Probablemente llegamos a muchos más suscriptores en un futuro Pero Dios mío, llegar a 10.000 Es algo que nunca en mi perra vida me imaginé En serio, nunca me lo imaginé Simplemente muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias En serio, gracias por darle suscribirte a este canal Y pues bueno, simplemente me queda decir 10.000 gracias a todos ustedes